Hola que tal amigos, en esta ocasión les traigo un nuevo video para el canal sobre powerpoint y hoy estaremos hablando acerca de como crear un diseño personalizado en powerpoint por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos En el mundo de las presentaciones, powerpoint, herramienta de microsoft office 365, se ha convertido en un aliado indispensable sin embargo, para destacar entre la multitud y transmitir tu mensaje de manera efectiva, no basta con contenido de calidad La apariencia visual también desempeña un papel crucial, es aquí donde entra en juego la capacidad de diseñar diapositivas únicas y atractivas En este video exploraremos como puedes aprovechar al máximo las opciones de diseño y patrones al usar powerpoint Entonces, una vez acá en lo que sería nuestra computadora, queremos saber como cambiar o personalizar los diseños en powerpoint Ok, como hacer diseños personalizados en powerpoint, y para ello vamos a dirigirnos primero a powerpoint Ahora, una vez acá, vamos a darle en presentación en blanco, que hace referencia a lo que sería diseño Déjame explicarte, vamos a borrar esto primero, ahora, una vez acá en lo que hace referencia a diseño sería lo que sería nuestra hoja en blanco Ok, como puedes ver me salían dos cosas acá, de un texto y un texto acá abajo Entonces, para ello aquí mismo en inicio, nos vamos a ir aquí donde dice diapositivas y diseño Y el diseño que teníamos es esta que está acá, diapositiva de título Podemos poner título y objetos, como puedes ver, encabezado de sección, dos objetos, solo el título en blanco, contenido con título y mucho más Pero, queremos crear nuestro propio diseño, y para hacerlo es algo muy sencillo Primero nos vamos a ir a donde dice vista, ok, la sección de vista Y acá le vamos a dar donde dice patrón de diapositivas Le damos acá y esto nos va a abrir esto que está acá, que sería el patrón de diapositivas que te enseñé hace rato, ok Ya sea la hoja en blanco, los dos títulos, entonces podemos modificar todo esto que está acá ¿Qué podemos hacer? Eliminar lo que serían los patrones de diseño, ok Vamos a eliminar los patrones de diseño Y este pues no se va a eliminar, pero voy a insertar uno Vamos a insertar un diseño, ok, como puedes ver acá Y digamos que queremos el diseño en blanco, pero vamos a poner esto que está acá, ok Voy a poner esto que está acá Quiero mi diseño en sí, como puedo ver acá Y puedo insertarle a este diseño lo que sería un color, ok Que puede ser el estilo del fondo Vamos a poner este que está acá, ok Podemos ponerle una fuente diferente Podemos ponerle efectos Y podemos ponerle colores, ok Ahora, ¿Qué pasa en esto que está acá? También podemos ponerle temas a nuestro fondo Y mucho más, pero tenemos lo que sería nuestro fondo principal Vamos a eliminar esto que está acá Como puedes ver, aquí tengo mi foto, mi diseño personalizado que acabo de crear ¿Qué voy a hacer acá? Pues darle acá donde dice cerrar pistas de patrón Y ahora me voy a ir a nueva diapositiva Y aquí, como puedes ver, está mi diseño personalizado que creé ahorita, ok Entonces le doy acá Y abre mi diseño personalizado en PowerPoint Entonces de esta manera podemos crear diseños personalizados en PowerPoint Dependiendo de cómo quieras hacerlo o cuánto quieras hacer Pues no tiene límite Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós